Alabemos juntos en nombre de Dios. Soy el padre Alberto de Jesús Riva de la comunidad de los siervos de Cristo resucitado. Quiero compartir contigo en este día maravilloso la palabra de Dios que nos regala la iglesia para este lunes 7 de febrero, quinta semana del tiempo ordinario. Vemos en el evangelio de Marcos en el capítulo 6 versículos 53 al 57. Terminada la travesía llegaron a tierra de Genezaret y atracaron. Apenas desembarcaron les reconocieron enseguida. Recorrieron entonces toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba. Y dondequiera que entraban en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedía que les dejara tocar siquiera la orla de su manto. Y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Vemos a Jesús en su misión itinerante. Vemos a Jesús realizando los signos que dan testimonio del reino. Este país de la tierra de los Gerasenos o el país de Gerasa, que no era un país sino un pueblo vecino. Y Jesús allí realizando la obra y la gente llevando a todos sus enfermos a los pies de Jesús. Hoy yo quiero preguntarte a ti. ¿Tú llevas a Jesús tus necesidades, tus proyectos, tus anhelos, tus sueños, tus proyectos? Esta gente encontró en Jesús un signo de esperanza. En este día para nosotros Jesús se convierte en un signo de esperanza. Que el Señor en este día también nos permita a nosotros acercarnos más a Él. A veces el mundo nos promete fascinación en las redes, en el internet. Aparecen muchas cosas que cautivan nuestra atención. Esta gente salió corriendo detrás de Jesús. Dice que apenas llegó, los reconocieron. ¿Y tú? ¿Estás tú consciente de que Jesús es el único que puede sanarte realmente? De que Él es el que puede darte aquello que tu vida está necesitando y que a lo mejor tú has estado buscando fuera de la presencia de Dios. Que en este día tú y yo podamos reconocer a Jesús. Recuerda seguirnos a través de nuestro canal de YouTube. Activa la campanita, dale like y comparte con tus seres queridos y también a través de nuestro Face. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día y bendiciones.